Hola amigos que tal, bueno mira nos traen esta KLX, con que problema, con el siguiente, abres el switch y prende todo y la moto se fue bien de aquí, me dice el señor que ya se, ella iba bien bacano para que es perfecto y empezó a fallar que ya no quería prender con el encendido, mamaba gallo, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a encobrar la moto quitando las tapas y quitando la silla, vamos a llegar hasta la batería pero hay que prenderla, pero para prenderla necesitamos el cram pero no lo hay, no lo tiene, se partió y se perdió, entonces ya te voy mostrando, me voy y busco por acá el conector bueno aquí este, y lo que yo hago es que primero lo desconectamos estoy viendo aquí la patica esta, bueno esta complicadito ah esta, esta aquí, sacan la patica hacia afuera aquí eso, y la analizo que no haya de pronto que esté algo negro pero no, parece que todo está bien por esta parte parece que todo está bien, todo se ve limpiecito, nuevecito a pesar del tiempo, verificamos son los cables blancos este y el amarillo, pero lo vemos bien bien vamos a ver, vamos a tratar de prenderla aquí todo se ve perfecto vamos a prenderla, a ver cuánto de carga le está llegando a esta batería del regulador, si, porque esto me imagino que va van al regulador y el regulador baja y llega al, llega acá, llega acá ya la luz regulada, la carga vamos a mirar cuánto le está llegando vamos a ver primero cuánto tiene prendemos la moto y vemos cuánto le está llegando bueno aquí colocamos el multímetro aquí y vamos a ver cuánto tiene 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 11.17 bueno por eso es que no prende con el encendido y se muere el neutro vamos a tratar de prender la moto como sea para ver cuánto le está mandando y me da lo que manda esa no es la carga que necesita esta moto vamos a verificar y ahí hay algo que está malo o es el estator o es la bobina la bobina rectificadora, el regulador en este caso vamos a mirar a ver entonces solté acá estamos soltando acá vamos a lograr vamos a buscar aquí a veces aquí se ve todo bien o sea todo parece estar perfecto en las bobinas porque porque aquí es donde se genera todo ese todo esa luces de carga todo eso se genera aquí entonces ya quité los tornillos vamos a mirar es bueno quitar todo para desarmarlo o sea hay que quitarla pero hay que voltear a ver o sea si se puede lavar lo lavamos para ver que encontramos vamos a quitar estos tornillos bien pegados vamos a voltearlo amigo a ver que encontramos Dios quiera que haya un daño por aquí porque igual necesitamos encontrar el problema entonces lo buscamos ah no ya sí, sí, sí bueno aquí está mira cuál es el problemita este si ves cómo está quemado el cable en esa parte mira sí, creo que está hasta partido creo, creo, creo que está partido vamos a ver vamos a buscar algo estas motos alimentadas a batería sufren por esto vamos a ver sí amigo está partido sí, mira si está partido a ver si hubo un recalentamiento y evito la moto si de pronto bueno la batería no estaba cargando si viste el voltaje que botaba pero a veces uno cree que es el regulador pero yo siempre salgo de duda probando buscando otro y probándolo y así vemos que es lo que sí pero en este caso no es regulador se me dio por soltar la tapa del núcleo y encontramos esto ya por ese simple hecho la moto no manda carga no recibe carga no la no la mantiene la batería vamos a ver que hacemos lo que diga el cliente si compra el núcleo completo o lo manda a hacer nuevamente se puede mandar a hacer sí pero hay que todo completo todo completo no creo que que suelten solo este no sé entonces vamos a mandar a ver qué hace el cliente amigo ya después de un tiempito sí porque el dueño de la moto no estaba acá y hasta hoy ayer porque se mandó a hacer el trabajo se mandó a hacer porque no encontramos el núcleo completo de esta moto esto tengo entendido que cuentan las vueltas que tiene que tenía y le colocan bobinas nuevas con las mismas cantidades de vueltas que lleva entonces vamos a armar para ver si carga ya nuevamente la batería y todo bien esta es la posición en la que va coloquemos los tornillos y tapemos listo amigos apretamos todo lo que son las pulsoras los sostenores de cable que van ahí en el fondo apretamos bien y montamos vamos a montar bueno ahí prendió y mira como aumentó alcanzó a cargar un poquito la batería porque el neutro aumentó si me entiendes entonces pero quiero es prenderla bien déjame la prendo bien y miramos los voltajes bueno amigo entonces mandamos a cargar la batería le metimos 15 minutos de carga porque estaba muerta varios días aquí estamos varios días como que más de 10 días y le metimos 15 minutos de carga entonces allí tiene adiós Rafa tiene 12.8 vamos a prenderla 2.3 1.4 2.1 2.3 1.4 2.4 3.4 2.5 3.4 2.5 Amigos, la mandamos, tuvimos que soltar esto nuevamente porque usted sabe que mandamos a embobinar esto, pero que paso, ella generaba una carga, pero no era lo suficiente, en las noches cuando prendíamos la moto y encendíamos las luces, a enseguida, eso no lo probé yo en el momento de, sino que la moto se la llevaron y anduvo bien, y en la noche, cuando prendieron las luces, las luces jalan bastante, descargaba la batería, o sea, no era lo que necesitábamos para mantener la batería cargada, entonces, ya optamos por no mandarla nuevamente a donde el señor, porque, porque no generó, de pronto, de pronto no quisimos molestar, pero igual necesitaba su garantía, pero lo que hicimos fue comprar la nueva, la mandamos a buscar a Medellín, es esta, la mandamos a buscar a Medellín, demoró que 3, 4 días, 4 días, hasta hoy llegó, vamos a montarla y vamos a ver cómo funciona, debiera de pasar los 14 y pico, en, bueno, los 14 en bajas revoluciones, ahí se mantiene ella, cuando, pero cuando la batería está bien cargada, de todas maneras, voy a llevar a cargar la batería bien, para quedarnos y asegurarnos de que de la carga que necesitamos y llegue hasta donde debe llegar en bajas revoluciones, bueno amigos, mandamos a cargar la batería, vamos a ver cuánto tiene, esta, entonces vamos a montarla y vamos a prender, ahí se mantiene bien, hasta ahí en alta revolución, bueno, al parecer está todo bien, pero ya cuando enciende la luz, igual, bueno, igual esa luz es esta, ya debe jalar, claro, me imagino, pero, me parece que está bien, vamos a prenderla, ahí tengo que, a lo que la prendo, llega hasta ahí, si, la mantiene, la idea es que la mantiene, que no la deje bajar más, si baja más, ya no, no tiene, entonces apagar la luz, y la apague, y ahí va subiendo, entonces, déjame tu comentario, tu opinas, y hasta la próxima, chau, 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 chau.